Bueno, Miguel, ¿y ahora qué? Ahora Rajoy dice que aceptaría la abstención del PSOE. Esto está bien, ¿no? Él lo aceptaría. Es un cachondo Rajoy. Dice, yo si me hacen presidente, pues lo aceptaré. Bueno, oye, oye un brindis. Realmente es un grande de España. Sí, porque lo aceptaría. Vamos a ver, en el PSOE muchos no queremos votar la investidura de Rajoy y parece que vamos a tener que volver a discutir esa cuestión. A mí me gustaría que si cambiamos de criterio se consultara a los militantes, porque ya se les consultó hace unos meses el pacto con Ciudadanos y ese pacto no llevaba una investidura. En cambio ahora pactar con Rajoy o abstenerse con Rajoy es hacerle presidente otra vez, ¿no? Pero en todo caso, el Partido Socialista todavía no ha cambiado su posición. Seguimos en el no y yo creo que es la posición que hay que mantener. Bueno, porque el PSC... Bueno, es que vosotros sois independientes, aunque... Sí, independientes, pero tenemos una relación federal con el PSOE. O sea, que es una... Más que una independencia, es una interdependencia. Bueno, estáis en los órganos de dirección, el grupo parlamentario y todo esto, pero vosotros vais a votar no. Vamos a ver, nosotros vamos a votar no. Es lo que hemos decidido, que yo sepa, y el PSOE también, ¿no? Pero yo quiero aprovechar para que la gente entienda. Hay diversos motivos por los cuales muchos queremos votar no. Hay uno que es que no compartimos las políticas del PP. Otro que no le vemos capaz de luchar contra la corrupción. Y visto desde Cataluña, y quizá esto es una visión muy particular nuestra, pero el PP ha sido directamente responsable de que no haya diálogo entre los gobiernos catalán y español y por lo tanto que se esté enquistando el problema del independentismo. Y parece que quieren chocar entre ellos. Y nosotros en el choque de trenes no queremos ir subidos ni en una locomotora ni en la otra. Y por lo tanto para nosotros aparecer al lado de Rajoy que se ha negado al diálogo, bueno, yo creo que dejaría al PSC absolutamente fuera de juego de la política catalana porque nosotros somos los que luchamos contra el frentismo, los que abogamos por el diálogo. No nos podemos poner en ninguno de los dos lados. Dicen que el PP es una fábrica de independentistas. Esto lo he oído. Sí, la verdad es que si uno mira cuando el PP ha tenido mayoría absoluta... También Busdemont, eh, quiero decir que está... No, bueno, pero es que... Que vas a Cataluña y está todo lleno de publicidad por todas partes, las radios hablando todo el rato de la desconexión. Es decir, que fábricas de independentistas hay muchas. Hay muchas. Lo que pasa es que es verdad que cuando el PP ha tenido mayoría absoluta, el independentismo se ha disparado para arriba. Eso es así. No solo será responsabilidad del PP y efectivamente los independentistas intentan ser cada día más, ¿no? Pero quizá el PP les proporciona demasiadas excusas, demasiados pretextos y esa es una razón para no aparecer, al menos los del PSC, al lado del PP.